Bueno, estamos en vivo con Gabriel Ábalos para Argentina Paseo. Bueno, Gabriel, fue una noche espectacular, me imagino, en cuanto al resultado. Y vos en lo personal, vos cómo te sentiste, marcaste dos goles. El primero, más que nada, siento que fue por ahí como una relajación de lo tempranero, ¿no? Que fue tu gol. Sí, totalmente. En lo personal siempre es importante a uno marcar. Creo que el gol tempranero nuestro nos sirvió muchísimo para poder tomar la balanza a nuestro favor, ¿no? Entonces, ahí empezamos a imponer nuestros juegos. Si bien en el primer tiempo no tuvimos acercamientos peligrosos, siempre tuvimos la pelota. Tratamos de mantener y demostrar eso que venimos haciendo ya hace tiempo, de jugar bien. Por suerte, encontramos en el segundo tiempo los demás goles y nos vamos muy contentos por la victoria. Hay una estadística, Gaby, que habla de este presente de argentinos. Desde que empezó el año, argentinos a todos sus rivales los superó. En posesión, en situaciones de gol y también en situaciones claras de gol. ¿Crees que de poquito argentinos va encontrando su mejor versión? Sí, totalmente. Muchas veces tienen razón. Hemos hecho grandes partidos contra rivales muy importantes también. Por ahí no fuimos lo suficientemente certeros a la hora de definir en muchos partidos. Pero bueno, son cosas que suelen pasar. Uno, yo por lo menos como delantero, sé que pueden pasar esas cosas. Uno tiene que tratar de estar tranquilo, obviamente, sin volverse loco. Porque el momento seguramente va a llegar y ojalá, desde hoy, que pudimos hacer tres goles de nuevo, podamos seguir sumando en goles en cada partido y podamos sacar victorias importantes como la de hoy. Te pregunto acerca de la triple competencia. Ya se viene el sorteo de la Libertadores. Están peleando la punta en los primeros puestos del torneo local. La Copa Argentina, que también da acceso a la Copa Libertadores. Me imagino que bien, como dijeron Mario y tus compañeros, quieren afrontar los tres torneos de la misma manera. Pero es la realidad que es seguir una seguilla de partidos importantes. El desgaste físico es muy grande. No sé ustedes cómo lo van a preparar, todo este tema del desgaste del cuerpo. No, el desgaste va a estar. Eso, obviamente, lo vamos a trabajar cada partido y cada semana que nos toque contra los rivales. Así que, nada, nosotros trataremos de ser protagonistas en todas las puntas. Entonces, hoy nos clasificamos a una Copa Argentina que es muy importante para nosotros, para todo lo que nosotros queremos buscar. Y ahora, a disfrutar un poco y ya prepararnos para lo que va a ser el partido lunes.